Además de la emergencia hídrica y de la alerta roja, hoy se suspendieron las clases en todas las escuelas de aquí, de Luján. Y si bien el río bajó a 4 metros con 85, la preocupación es el tiempo. Hasta recién estaba lloviendo en Luján. Es por eso que los vecinos están alertas. Y también, como decían en Salto, el temporal que se puede llegar a venir. Acá estamos a tres cuadras del centro y a dos cuadras del río Luján. ¿Saben hasta dónde llegó aquí en pleno centro el agua? Un metro. Aquí están las marcas del agua. Y entró, por supuesto, en las casas. Daniel, hizo un desastre en tu casa el agua. Sí, la verdad que terrible. Fue esto... Ya es la tercera desde el año 2012 a la fecha. Y el año pasado, en menos de nueve meses, se repite la historia. El año pasado, en 48 horas, nos inundamos dos veces. Y bueno... ¿Están cansados del agua? No, es terrible, es terrible, es terrible. Esto realmente es... Es tremendo. De hecho, todavía tienen agua dentro de tu casa. Exacto, sí. Justamente yo recién hace un ratito vine para acá para ver en qué condiciones estaba. Pero bueno, como dijiste vos hoy, anoche estábamos en un metro, acá en la puerta. Y bueno, no queda otra que esperar, a ver cuánto tarda en bajar y empezar otra vez. Gracias. 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 Gracias.